Saludos mi buena gente y bienvenidos de nuevo al canal de la puerta de urgencias Me alegra muchísimo de veros por aquí y no en urgencias Y si, por fin, ya somos libres para movernos por donde queramos Ya no tenemos restricciones de movimientos, menos mal Pero bueno, tenemos que recordar que esto por desgracia no ha terminado todavía Y aunque ya no tengamos una restricción de movimientos Si que tenemos que seguir manteniendo unas ciertas medidas Debemos de seguir manteniendo ciertas distancias entre nosotros Seguir usando las mascarillas y recordar el lavado de manos Seamos responsables Y hoy pues venimos con un tema calentito Si claro, es que ya va llegando el verano Calor Y con la llegada del verano y con el calor Pues a todos nos apetece salir a tomar algo, salir de fiesta Sobre todo después del año que hemos llevado Aunque ya sabemos que las fiestas este año van a estar un poquito limitadas Así que por eso vengo a contaros uno de los motivos de consultas frecuentes en urgencias todos los veranos Y también dependiendo del sitio donde esté el hospital, pues más o menos Y son las intoxicaciones agudas Sobre todo vamos a hablar de las producidas por drogas Aunque es cierto que vemos un montón de intoxicaciones ocasionadas por fármacos Que esas las dejaremos en otro lado Aunque quizá nombremos algo de pasada Pero nos vamos a centrar sobre todo en las drogas Y lo mejor de todo Hablaremos del sapo bufo Sí, ¿qué es eso del sapo bufo? ¿Ese ritual? ¿Esa droga psicodélica? Seguro que muchos lo habéis oído últimamente en las noticias por un titular como este Bueno, pues si os quedáis, os lo cuento Bueno, antes de comenzar con este vídeo Quiero dejar claro que la intención de este vídeo es únicamente informativa Sobre cuáles son los efectos adversos o los efectos en sí que provocan ciertas drogas al consumirlas Con este vídeo no pretendo promocionar el uso de las mismas y menos de sustancias ilegales Pero creo que es importante conocer los efectos que éstas pueden ocasionar Bueno, y para comenzar con las intoxicaciones de las drogas Hablaremos primero de la más frecuente en urgencias Que suele ser la intoxicación aguda por alcohol El alcohol es una droga que se ha instalado en nuestra sociedad Como si otra bebida más se tratara Y sin embargo, pues es una sustancia que de una forma aguda nos puede provocar unos efectos importantes Y a largo plazo más aún De hecho, a largo plazo pues puede tener un daño hepático en el cerebro Y bueno, en general en todos los órganos Pero bueno, es algo de lo que no vamos a hablar hoy Ya que hoy vamos a hablar de las formas agudas Aunque sí, siento deciros que si seguimos consumiendo largo tiempo Bastantes cantidades de alcohol Probablemente terminemos sin Y es que cada vez se empieza a beber antes Y cada vez son más jóvenes los pacientes que acuden a nuestros centros Con unas intoxicaciones agudas por alcohol De hecho, como os he dicho antes Depende un poco de la geografía Y de la época del año en la que nos encontremos Pero en una media podemos hablar de que los hospitales anualmente atienden un 0,5% O a un 1% de intoxicaciones agudas por alcohol Y aunque todos tenemos en mente al típico borracho O a los supuestos comas etílicos que se suelen producir en las fiestas multitudinarias Pues lo cierto es que la mayoría de estos no suelen llegar a comas etílicos Lo más frecuente son pacientes jóvenes que suelen llegar a las urgencias en un estado semi-inconsciente O a veces inconsciente Pero la mayoría de las veces no suelen precisar cuidados intensivos Estos pacientes no están presentando un coma como tal Están en un estado de semi-inconsciencia Y nuestro deber dentro del hospital Es el de hidratarlos y proporcionarles un tratamiento sintomático Solamente en aquellos pacientes en los que hay indicios de un alcoholismo crónico Se les pone la vitamina B1 Nada de B12 y esos mitos que había por ahí Sí, es la B1 la que nosotros ponemos en urgencias Porque en un alcoholismo crónico puede darse un déficit de la misma Pero aunque la mayoría de estos pacientes no precisen estancia en UCI Mucho cuidado porque si te pasas bebiendo puedes terminarlo Y los comas etílicos existen como tal Si seguimos con las drogas como tal Otra de las más frecuentes que vemos en urgencias es la marihuana La intoxicación aguda en sí misma de la marihuana Suele ser con múltiples efectos Muchos de ellos pueden ser alteraciones psicóticas o visuales Pero la mayoría de ellos acuden a urgencias en un estado también un poco semi-inconsciente La mayoría de las veces más conscientes con náuseas y vómitos intensos Y precisan también de un tratamiento sintomático Así que cuidado aunque la mayoría de estas veces se resuelven sin problemas También pueden desencadenar en cuadros psicóticos incluso a bajas dosis Otra de las drogas que también son muy frecuentes que veamos en urgencias Es el consumo de cocaína, otra droga ilegal Aunque el hecho de la intoxicación aguda como tal no es lo que tengamos que tratar en urgencias Sí que tratamos numerosos efectos desencadenados de dicho consumo Ya que la cocaína ejerce un efecto importante en todo nuestro sistema cardiovascular Y en el corazón Y puede desencadenar eventos cardiovasculares Es decir, son frecuentes los infartos de corazón o los infartos cerebrales Incluso pacientes jóvenes Así que no es ninguna droga Ya sabéis que los infartos pueden terminar en... Y como ya os he dicho antes, bueno, estas son las drogas más frecuentes que vemos en el hospital Pero también existen muchas más, como las drogas psicodélicas Un poquito menos frecuentes pero también se ven Y también quiero comentar el consumo de las benzodiazepinas Esto es un consumo de fármacos, he dicho que no íbamos a comentarlo como tal Pero es cierto que es muy muy frecuente Y la intoxicación aguda por benzodiazepinas es una de las consultas más frecuentes en urgencias Son pacientes que sí que suelen llegar inconscientes Ya que estas pastillas se utilizan para dormir o para calmar la ansiedad Suelen llegar muy somnolentos y en ocasiones en estado grave Si el consumo se ha producido hace menos de una hora Se realiza el lavado gástrico como tal O a veces se administran sustancias que dificulten la absorción intestinal de estas pastillas Como es por ejemplo el carbón activo O en algunas ocasiones tenemos que utilizar algún antídoto como tal Y bueno, ya habiendo hablado de las intoxicaciones más frecuentes Que es la intoxicación por el veneno del sapo bufo ¿Y qué pasó con el hombre este que falleció tras un ritual? Estos últimos días en las noticias de todos los medios españoles Hemos visto un titular que decía que Bueno, pues a un famoso actor español de películas para adultos Se le está acusando de homicidio por haber ejercido de guía espiritual en un ritual con este veneno Al parecer y según algunos medios La persona falleció porque sufrió un infarto Pero para comprender todo esto tenemos que saber cuál es el efecto de esta droga en nuestro organismo El sapo bufo presenta una especie de vesículas en su espalda Y cuando este se siente amenazado libera una sustancia para protegerse Este veneno contiene una sustancia que es la 5-metoxidimetiltriptamina Así como la bufotemina Que son unas drogas que derivan de la triptamina Las cuales derivan del triptófalo Su efecto es muy parecido al que produce la ayahuasca Pero la diferencia entre estas es que la 5-metoxidimetiltriptamina se consume de forma inhalada Mientras que la ayahuasca se consume de forma oral Y son sustancias muy parecidas a muchas de las drogas psicodélicas que vemos hoy en día Como por ejemplo el LSD Esta droga se utiliza en muchos rituales chamánicos en muchas zonas de Centroamérica Porque provoca unos efectos espirituales y placenteros muy importantes A su vez también provoca alucinaciones visuales y auditivas Y además de esto pues también tiene muchos efectos oscurosos que tenemos que tener en cuenta Bueno pues esta droga se obtiene de exprimir esas vesículas de los pobres sapos que hemos hablado Y posteriormente pues se fuma Y tras ser inhalada esta sustancia entra en nuestro organismo Y aquí es donde entra en funcionamiento uno de los receptores de nuestro cuerpo Relacionado con la liberación de serotonina Una sustancia que está relacionada con el placer El receptor 5HT2A y el receptor 5HT1A Aunque la mayoría del efecto se produce por unión al primero Estos receptores los vamos a encontrar en la sinapsis La sinapsis es la unión de las neuronas Las neuronas, las células que encontramos en el cerebro Estas para comunicarse entre sí utilizan la sinapsis Vamos, es como el punto de unión entre dos neuronas Estos receptores de los que hemos hablado se encuentran ahí Entonces cuando estas moléculas se unen a estos receptores Provocan una sensación de bienestar generalizado Pero a su vez esta unión con estos receptores También provoca alucinaciones visuales y auditivas bastante importantes Que generalmente son reversibles Aunque bueno, hay algún caso Que puede quedarse permanente al menos durante algún tiempo Y además también puede provocar alteraciones neurológicas Como pueden ser convulsiones, temblores generalizados O en muchas ocasiones una pérdida de consciencia Aunque es cierto que esta sustancia está siendo investigada Porque se está viendo que por esta sensación de bienestar Y estos efectos que tiene Puede tener efectos beneficiosos frente a patologías Como la ansiedad, la depresión O incluso parece que está revirtiendo algunas conductas adictivas Así que actualmente se están haciendo estudios Con este tipo de sustancias Para investigarla un poquito más Y quitarnos un poco esos efectos adversos posibles Es decir, todo de forma controlada Pero bueno, ¿y entonces cuál es el problema de todo esto? Pues es que estos receptores de los que hemos hablado antes Pues por desgracia también se van a encontrar en el sistema cardiovascular De tal forma que al igual que esta sustancia Pasa a nuestro sistema nervioso Pues también se va a unir en algunas capas de los vasos sanguíneos Lo que llamamos el músculo liso Es una capa que encontramos en nuestras venas Y cuando estos receptores se unen a esta sustancia Pues provoca efectos como subidas de tensión Y en algunos casos puede desencadenar en infartos Y ya sabéis que los infartos pueden terminar en Pero y ya no solo esto También este tipo de drogas Así como otras drogas psicodélicas Se van a relacionar con un síndrome Que denominamos síndrome serotoninérgico Este síndrome como su propio nombre indica Se produce porque hay un exceso de serotonina Esta serotonina Por la afinidad a los músculos Y al sistema nervioso Puede provocar estados exagerados De convulsiones, temblores generalizadas Rigideces o pérdidas de consciencia Y además la serotonina Tiene que ver también con la regulación De la temperatura del organismo Y en ocasiones un exceso de serotonina Puede provocar un aumento de la temperatura Exagerada en el cuerpo Y que nuestro cuerpo no sea capaz de controlarlo Es lo que se llama un estado de hipertermia La mayoría de estos casos Se suelen resolver de forma espontánea O con tratamientos sintomáticos Dejando pasar un poco el tiempo Pero en algunas ocasiones Pueden desencadenar en... Bueno, pues en el caso mediático Del que estamos hablando Parece ser que había un dato más aparte Y es que esta persona Según dicen los medios Parece ser que días antes Había consumido algo de cocaína Y que además Uno de los motivos Por el que estaba intentando realizar este ritual Era para quitarse esa adicción a la cocaína Este hecho lo pasaron por alto No le dieron importancia Y siguieron adelante con el ritual Entonces, si unimos la cocaína Que tiene unos ciertos efectos Sobre el sistema cardiovascular Y que puede provocar infartos Con el veneno de sapo bufo Que como hemos visto También lo puede provocar Tenemos una combinación Que puede ser... Aunque está claro que yo desconozco Información de lo que se hizo en este ritual De si se habían consumido más cosas O de si esta persona tenía Otras enfermedades también Yo solamente me baso en la información Que se han dado en los medios Como supongo que sabréis Pues hay muchísimas más drogas legales E ilegales en nuestra sociedad A la vez que también se producen Intoxicaciones por otras cosas Pero aquí en el vídeo de hoy Pues hemos hablado De las intoxicaciones más frecuentes Y además, bueno Pues hemos nombrado Una de las mediáticas últimamente Que ha suscitado el interés Por las redes Y que sepáis Que muchas drogas psicodélicas Como ya hemos dicho Pues tienen unos efectos Muy parecidos A esta del sapo bufo Así que la podemos aprovechar Para explicar un poco Todas las demás Espero que hayan quedado claros Cuáles pueden ser Los efectos de consumo De algunas drogas De forma aguda Que quede claro de nuevo Que de forma crónica Puede haber otros efectos Que de los que no hemos hablado aquí Porque aquí hemos hablado De intoxicaciones agudas Y como he dicho al principio En ningún caso Quiero promocionar el uso De las mismas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Y si es así Pues dadle al like No os olvidéis de compartir Porque creo que es una información Importante para toda la sociedad Y suscribiros al canal Para estar continuamente actualizados Y aprender mucha medicina Podéis dejar vuestros comentarios En la descripción O escribirme por las redes sociales Un saludo muy grande a todos Muchas gracias por verme Y os esperamos a todos La semana que viene Adiós ¡Gracias!